Buenos días, Claudia Almentares. En efecto, nos encontramos acá en el predio de la departamental de la policía, acá en Roatán, y hemos conseguido acceso exclusivo. Mucha atención, hemos obtenido este acceso exclusivo para mostrarles a ustedes el vehículo donde fueron encontradas la tarde del lunes en el sector de French Key. El cadáver o los tres cadáveres de estas jóvenes que fueron asesinadas en la isla de Roatán. Podemos observar en imágenes está el vehículo color negro, el cual en este momento está siendo inspeccionado por agentes de inspecciones oculares, que son parte de la dirección policial de investigaciones DPI. Ellos, por obvias razones, no han salido en cámara, nos han pedido no ser mostrados a la cámara. Ahora, sin embargo, se encuentran aquí este equipo de inspecciones oculares en este predio haciendo, repito, las inspecciones en busca de indicios y más pruebas que puedan esclarecer y llegar a un término de qué sucedió realmente, cuáles fueron los últimos instantes de vida de estas tres jovencitas que, pues, todo el país y el mundo entero conoce ya la situación y cuál fue el destino final que tuvieron ellas. Lamentablemente que fueron arrebatadas, se les arrebató la vida acá en el sector de Roatán. Estamos, obviamente, también a la espera, licenciada, de la llegada de los tres cadáveres que estarían llegando aproximadamente a eso de las 10 y 30. Esa es la hora que nos han indicado. Por supuesto, nosotros nos mantendremos acá para informarles a ustedes la llegada, el antes, durante y también después de todo este proceso que se ha dado de este lamentable hecho violento acá en este sector de la isla de Roatán. Por el momento es lo que queríamos mostrarles a ustedes. Repito, están en busca de indicios y pruebas técnicas, científicas, huellas dactilares que podrían o que quedaron en el vehículo donde quedaron estos tres cadáveres que, lamentablemente, les quitaron la vida con certeros disparos a la altura de la cabeza. Es lo que informamos a esta hora de la mañana. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de más información desde el predio donde se encuentra este vehículo color negro donde fueron encontrados los tres cadáveres de estas jovencitas acá en la isla de Roatán. En regreso, estudios. Gracias, excelente trabajo el que ha realizado mi compañero Gustavo Gustillo junto a la corresponsal Fabular Teaga en la zona, llevando testimonios desgarradores y, por supuesto, en primicia de lo que, lamentablemente, están viviendo toda la población en Roatán, en donde el luto se ha apoderado de la isla, infortunadamente. De una isla que tiene una riqueza natural sin igual, pero que necesita la protección de las autoridades para evitar que ese tipo de situaciones, como otras vinculadas también a la delincuencia, continúen azotando y, lamentablemente, dañando la imagen de la isla. Una isla que no tiene más que la mayoría de personas que son buenas, que son atentas, que son cordiales, que reciben al turista con los brazos abiertos, pero que necesita también de que la población y también las autoridades puedan colaborar para que esto continúe siendo así. Porque la población de Roatán vive básicamente del turismo, del turismo. Gracias a Gustavo Gustillo. Vamos a darle continuidad porque se espera que en los próximos minutos ya faltan los cuerpos de estas tres jovencitas, estas tres madres, estas tres amigas, estas tres vecinas de San Pedro Sula para llegar a la isla a realizar el último adiós junto a sus familiares, amigos y conocidos en la zona. Gracias, Gustavo Gustillo. Ya retornaremos con usted. Gracias.